¡hijajajaja! ¡hijajaja! pues ahora vamos a ir a la punta, a ver cómo me va porque no vas a ir bien yéndole a fuates tengo que traer manga larga, un costal y no traigo nada ¿Y aquí qué? ¿Dónde? Yo te ayudo, a ver, dime qué hago Wey, ¿no te llenas de guates? ¿No te llenas de guates? ¿Seguro? O verás a rato yo que no puedo hacer nada porque tengo manos bien rojas A ver, agarra ese montón y enviéndolo para acá Agarra ese montón y enviéndolo para acá A ver, es cierto que no te llenas de guates Ay, no, no, no Pero así no lo vas a agarrar, lo vas a agarrar con eso también Ay, ¿y eso es qué? ¿Ustedes qué? Ay, ya me guateé, ya me guateé Ay, ay No, sienta guatas con esto Güey, ¿y por qué no usas? Hay unas de esas que es como de picos ¿No te sirve? Como un rastrillo pero de picos gruesos ¿No? Ni a ventajas casi, así, o sea Güey, ¿y si lo vas a poder? ¿Si lo vas a poder? Si no para ayudarte yo me lo llevo Ay Mira O me lleno de guantes o me lleno de chisne ¿Y en cuánto tiempo llenas la troca? Como con una cincuenta Uy, llevas cuatro ¿Cuánto tiempo más o menos? Media hora Media hora Una media hora la junto Una media hora la junto Entonces una hora Una hora Me hubiera dicho Para pedirme de botas Que iba a ser la punta nada más Pero dije yo no Yo me acuato Ah, y aquí Mete la troca para acá ¿Si la puede meter? Ah, dije no De aquí uno por uno hasta allá No, no vas a acabar Aquí en el gimnasio Déjate ayudo No saben quién es Déjate ayudo ¿Y por qué te brincas de un lado para otro? ¿Por qué te brincas? Ah, por aquí te voy a meter Oh, oh, te vas a meter por el medio Oh, ya te entendí Ahora es listo, ahora es listo ¿Oyes? ¿Y esta caña? ¿Tiene jugo? ¿Tiene jugo? ¿Si no? Y es más dulce Dos, mira ¡Ay! Vamos a llevar dos cañas Mira, para pelarlas Esto no es una botanita De caña Ahorita que llega la troca Pues la subí ¿Y aquí qué? Mira, güey ¡Eh, qué hubo! Ya me sucié Ya me llené de aguates Miren, miren, miren Ya me llené de aguates Pocame aquí Ah, sí, se ven ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¿Y ahora qué? A quitártelos No, 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 no A ver ¡Ey, ey! ¡No, no te los quites! ¡Así te los vas a quebrar! ¿Y ahora cómo? ¡No! ¡Gira! ¡Estás harto de aguates! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me aguató! ¡No, me llené de aguates, mira! ¿Y con qué te los puedes quitar? Como llegando a tu casa Con chicle ¿No? Aparte ¿Y si me los quebro, no? No, se te van a hacer granos ahí ¿Sí? Ajá Y te van a lastimar Los que estás quebrando ¿Se me llené de aguates, vale? Se los tiran Quítate suave ¡Giro! ¿Y eso es lo que llaman? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toyo! ¡Se enajuato vienen llenos de aguates! Ya ni modo ahorita Es que es para... Para hombres estos Mira, mira acá también traigo, mira Mira lo más Vamos a ir, dale Que me duele el putazo de la mano y no de la guate ¿Te ayudo? No, ya acabaste Ahora entiendo por qué juntan con eso Para no aguantarse las manos directamente ¿Y tú cómo la vas a subir? Si te vas a llenar de guates ¿Eh? Mira, mira Cómo quedamos Cómo quedamos Yo no se me agarra la verdad Así que le dejo que el solo haga eso Ja, ja, ja Ja, ja ¿Y ese jugo dice que no se caiga? Bueno, vaya cerca del kilómetro Y ya tienes todo ¡Sas! ¡Sas! ¡Ja, ja, ja! ¡Está fuerte! No vale Te digo, mira Uy, no Te voy a traer, mira Yo se traigo más Aquí traigo Y acá traigo todo el rey Y acá traigo todo el rey Ay, tú se ve Y ahora quítame todo Y ahí tiene un chico Y ahí se va a bañar A ver, mira Vamos a bañar Yo también voy a bañar A ver No, bañagué No, bañadito No, bañadito Toma gozado Ejea Jejea Jejea ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.